Hola amigos les voy a mostrar los coleccionables de Doctor Strange y el multiverso de la locura aquí en Cinemex Así es amigos estos son todos los coleccionables de Doctor Strange y el multiverso de la locura No solamente vasos sino que también esta espectacular cubeta palomera Se los voy a mostrar más a detalle ya que en otros videos ya les he mostrado imágenes de los cuatro vasos Pero esta vez ya lo voy a poder hacer más a detalle para que vean que están muy padres Tanto los vasos como la cubeta pero sobre todo los vasos De entrada ya vemos que son cuatro diseños diferentes y como muchos de ustedes sabrán Estos llevan una tapadera en forma de rosca pero aquí en este cine donde estoy no les trajeron las tapas Obviamente si les van a llegar pero son como esta tapadera le voy a poner esta que está aquí Estos de los vasos navideños que sacaron hace como dos o tres años para que vean más o menos cómo va a ser esto De hecho no se ve tan mal pero las tapaderas que van a traer estos van a ser en color negro Son de estas que tienen el popote integrado para que no gasten en desechables Se ve muy padre esto se lo voy a quitar y así es como van a ser estos cuatro vasos Si se preguntan de qué tamaño son pues aquí está uno de Spiderman No Way Home para que vean más o menos De hecho son iguales prácticamente iguales Chequen nada más ligeramente estos por la rosca pero es prácticamente lo mismo Y en efecto son lenticulares les voy a mostrar más a detalle todos y cada uno de estos promos Primero este de Doctor Strange donde viene solo con esta especie de energía azul Como ya mencioné es lenticular no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara O sea que tienen este como movimiento así viene de este lado Obviamente son de Saberín como dice ahí Ahí está la cinta de Cinemax Aquí abajo trae el logotipo de Doctor Strange La verdad sí están muy padres Ahora les voy a mostrar este otro el de donde vienen las diferentes variantes Que de hecho son tres El Supreme Strange, el Superior Strange y Doctor Strange Si me equivoqué en algún nombre y pónganme en los comentarios Pero creo que sí son esos tres Pues así es como viene Vean ese efecto lenticular O de holograma como le llaman algunos Ya vieron como cambia Por ejemplo aquí chequen Ya vieron Se ve espectacular como cambia del Doctor Strange A este creo que va a ser el Defender Strange Ya ni sé bien El chiste es que cambian Así es como viene alrededor de todo este vaso Este está chido Quizás este sea mi favorito Digo quizás porque les voy a mostrar el que creo que me gusta más Y es este El de Chumagorat Digo Gargantos Que es como ahora le llaman a este monstruo Que ya todos conocemos como Chumagorat Pero por cuestiones de derechos del nombre Que no tiene Marvel Studios Decidieron ponerle gargantos Vean nada más En este como que no se ve tanto el efecto lenticular Vean de ahí arribita nada más Como que ligeramente se mueve No tiene mucho efecto Me hubiera gustado que lo que se moviera Fuera la parte central donde está el ojo Pero no deja de verse espectacular Ahí más de cerquita Se ve de lujo Y finalmente este que tiene el póster Donde están todos O los cuatro principales Que es Doctor Strange Wanda Sí Un coleccionable en donde sale Wanda Y se ve bien Vean el efecto Aquí con Wolf Y aquí América Chávez Realmente aquí no destaca mucho el efecto Bueno sí Sí se ve Pero como que no cambia así la gran cosa Nada más cambian de lugar Y están en la misma pose Alrededor pues así viene Lo que sí me gusta son estos colores De abajito el logotipo de Doctor Strange Y el multiverso de la locura El que más me gustó es este El de las variantes de Doctor Strange Vean ahí sí se alcanza a apreciar Muy bien este efecto lenticular Creo que sí Este es mi favorito El de gargantos Igual está chido Pero este no está nada mal Creo que se van a acabar rápido Los cuatro vasos Y finalmente les voy a mostrar Esta cubeta palomera Que está genial Son cubetas clásicas De las que vende Cinemex De plástico Ahí está Un poco más grandes Que las de Cinépolis Ya más o menos Se saben el tamaño Así es como viene Con igual Los tres Doctor Strange El normal Y las dos variantes De aquí en medio El logotipo Y del otro lado Igual viene repetido El mismo diseño Vean que chulada Y estos son Los coleccionables De cine De Doctor Strange Y el multiverso De la locura De Cinemex Sobre los precios Y la fecha de venta No hay nada oficial Sé que por ahí Algunos ya lo están consiguiendo Pero Cinemex De manera así Oficial No ha sacado Ningún precio No está en el sistema Ni hay precios De combos Ni nada Ni se sabe Cuando se van a vender Sobre la fecha Ya les dije Lo más seguro Es que sea O el día del estreno O en la semana del estreno No creo que sea así Por estos días Si lo hacen antes Pues van a volar Pero creo que estaría mejor Que si los vendan En el estreno Estaría más chido Y de los precios Ya más o menos Ustedes saben Cuánto cuestan Estos vasos Me imagino que unos 200 220 el combo De dos vasos Y palomitas A lo mejor sacan Un combo más grande Como el de Batman Que traía dos vasos Coleccionables Y una palomera Vamos a ver Cómo son los combos Para estos coleccionables Que la verdad Valen mucho la pena A mí se me gustaron Estos vasos Lenticulares A mí me encantan Estos que tienen Ese efecto Personalmente Me gustan más Que lo que sacó Cinépolis Que van a ser Vasos sencillos Más chiquitos Y el vaso Con luz LED Que está muy padre Pero esto De verdad Vale más la pena Me hubiera gustado Que los vieran Con la tapadera Pero no les llegaron Aquí Por eso Me traje esta Que es de un vaso De los de navidad Pero más o menos Para que vean Igual no se ve Nada mal Van a ser De este tipo Las tapaderas No tapas clásicas Como los de Spiderman Van a ser así Con popote integrado Para que no usen Desechable Muy buena idea Pues bueno Vamos a esperar Cuando haya más info Ya saben amigos Así van a estar Los promos De Doctor Strange Y el multiverso De la locura Aquí en Cinemex Les repito No hay precios No hay fecha de venta Espérense Ya me lo anuncian Yo creo El día del estreno O en la semana del estreno Los empiezan a vender Y nuevamente Quiero agradecer A los amigos De aquí de Cinemex Gran Patio de Pachuca Muchas gracias Por las facilidades Todo muy chido Y todo de lujo Y pues bueno Aquí los estarán esperando Ahora que se estrene Esta película Falta poquito Y compren Sus coleccionables Porque seguramente Se van a acabar Sobre todo Estos vasos Que están de lujo Nos vemos Hasta la siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil